El rey ha sancionado la ley de amnistía y la devuelve a Moncloa para su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado. Señor Vera, ¿a partir de aquí qué va a pasar? ¿El Tribunal Supremo mandará esta ley a Europa o directamente los partidos políticos harán ese recurso ante el Constitucional? Yo creo que se va a hacer todo a la vez. A mí el procedimiento ante el Constitucional es que están obligados a hacerlo porque no tienen más remedio. Lo que pasa es que yo no creo en eso. Creo que es algo que no va a funcionar porque ya sabemos que el Tribunal Constitucional lo controla totalmente Pedro Sánchez y por tanto el Tribunal Constitucional dirá que la ley es constitucional. Por tanto, solo queda la vía de Europa. Y la vía de Europa, a mí me parece que el Tribunal Supremo sí que la tiene bastante trabajado el asunto. Y yo creo que la cuestión previa judicial, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo se va a plantear de inmediato. Yo entiendo que sí. Porque, cuidado, yo creo que también hay ya en este momento un montón de los afectados por la amnistía. No sabemos si son, como dicen los partidos independentistas, 700, 800 o 1000 o solamente 300, como dice el Partido Socialista. Creo que son muchos más. Y lo que van a hacer es empezar a pedir que se queden absolutamente absueltos de todo. Que su expediente se borre. Eso es lo van a pedir ya, mañana, en cuanto entre en vigor el día de su publicación. O al día siguiente, parece que es. Entonces, bueno, pues lo van a pedir ya. Entonces, el Supremo se tiene que andar con mucha diligencia, con mucha prinsa, para plantear esta cuestión previa, esta cuestión prejudicial. Que, por cierto, también pueden plantear los jueces, no solamente el Supremo. Por tanto, yo creo que si hay algún juez que se ve con esta patada caliente, habrá jueces que digan, sí, sí, fuera. Y se acabó. Y habrá otros que dirán, bueno, yo esto quiero saber qué es lo que pasa. Porque ahí hay dos cuestiones, como usted sabe, don Jesús, que son fundamentales y que no está claro. En eso se basaría la cuestión prejudicial. Que son el tema del terrorismo, por los altercados del aeropuerto y otros, en los que evidentemente se utilizaron procedimientos terroristas. Y Puigdemont estaba al frente de todo eso, según el procedimiento judicial. Y por otra parte, pues también estaba el tema de la alta traición, que este no sabemos a dónde va a ir, si es que va a ir a algún lado. Y el tema, cuidado, de la malversación, porque afectaría a fondos europeos. Y ese también es muy importante.